Nada fácil de enfrentar a Blumi, es un rival difícil, es un rival que viene siendo prácticamente... viene y quiere salir de la zona de abajo y la verdad nosotros queremos seguir escalando en la tabla, ¿no? Sí, trabajamos bien esta semana para que podamos hacer un buen partido allá y con la voluntad de Dios salir con tres puntos. ¿Cómo estás en lo personal? Sí, estoy bien, sigo trabajando bien todos los días para que pueda hacer un buen partido. Bueno, más que todo tranquilo, ¿no? Por la victoria que tuvimos en el partido pasado. Ya pensando en lo que va a ser el día de mañana, estudiaremos un poco el rival. Pero bueno, con ganas de jugar, motivados, porque aparte en una buena cancha, bonito estadio, contra un buen rival. Entonces esperamos mañana estar a la altura y pues saca el partido adelante. ¿Cómo estás en lo personal, mentalmente, físicamente? No, tranquilo, motivado. Tratando de encontrar cada vez mi mejor fútbol, mi mejor versión. Cada vez me siento un poco con más confianza y bueno, esperamos mañana poder ratificar todos los buenos que venimos haciendo en el partido. Que nos sigan apoyando, que nosotros, como te dije la otra vez, siempre que salimos acá salimos ilusionados de tratar de hacer las cosas bien y esperemos que esta no sea la excepción y bueno, trataremos de hacer las cosas lo más que se pueda para poder traer puntos a casa.